. Pero, uff, me cagaré en Dios si no hubiera venido. Estoy muy feliz de estar aquí. Libros, papeles, fluidos, sonrisas. En cambio, estás promoviendo la Internacional Espanol a ser una gran comunidad de creadores. Todos los olores, todos los versos posibles, meter en tu licuadora y a ver lo que podemos producir. Y ahora, vía la tía que lo, que lo, vía la tía que... y ahora, vía la tía que lo, vía la tía que lo que podemos producir. Fútil es el encanto Este animal es fantástico Fútil es el encanto 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 Fútil es el encanto